¿Sabías que Marisol, es el nombre artístico de Josefa Flores González, la primera actriz española en generar revuelo nacional e internacional, descubierta a los 11 años por el productor Manuel Goyanes, saltó a la fama con la película, Un rayo de luz, sometida a intenso entrenamiento y cirugía para cumplir con la imagen esperada, fue galardonada como mejor actriz infantil en la mostra de Venecia. Marisol se convirtió en la imagen del jabón lux y destacó en anuncios televisivos, su famosa frase, no te pueden respetar los demás si no te respetas a ti mismo, quiérete y quédate, refleja su filosofía de vida, a lo largo de su vida, Marisol utilizó varios perfumes, siendo el Chanel número 5 uno de sus favoritos, regalado por Hayes, en 1976, protagonizó un desnudo en la revista, Interview, interpretado como la llegada de la democracia y la apertura sexual, aunque ella alegó hacerlo por necesidad económica, en 1985 se retiró del cine para dedicarse a su vida familiar después de participar en, caso cerrado, en 2020, Marisol recibió el Goya de honor a sus 75 años por su trayectoria y su influencia, en el cine español.